¡Charlie Badulake! ¡Otro pedazo de la historia! Son históricos acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Disculpa. Tiene algo de Sergio Lagos. Graciela, Graciela, son ustedes muy amables. Tiene un poco de Sergio Lagos en el futuro de Chile. Y Emanuel Lagos también tiene. De los dos. Por el favor de Dios, señor. Muy bien para la hipertensión, me hace, me dijo el doctor. Sí, relax. Queremos lo más para acá, ven para acá. ¿Tú eres, me dijiste? Jan Filipe, Jan Filipe. Jan Filipe, Jan Filipe. Una joven promesa. No es necesario que se erecten, perdón, que se pare. Que se inoja, sí, por favor. Tome el asiento, por favor. ¿Cuándo se han parado los hueones? ¿Y dónde está el Juan que estás parado? Amigo, por favor, gracias por tu apoyo, siéntate nomás. Gracias por tu apoyo, siéntate nomás, por favor. No, de verdad, de verdad te agradezco. Siéntate nomás, por favor, siéntate nomás. Amigo. Para, 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 suficiente, por favor, te lo chuplico. Siéntate nomás, por favor, siéntate nomás, por favor, siéntate nomás, por favor. ¡Siéntate, Jorge, tu madre! Jorge, Jorge el Curioso. Tenemos la visita de Jorge el Curioso, ¿eh? Charlie. Y acá tenemos a... ¿A quién? A el chiquito ese de los monos animados, ¿cómo se llama el viejo chiquito ese? Bueno, espera. Mr. Magu, Mr. Magu, Mr. Magu. Mr. Magu más joven o mal, hueón. Ahí está Mr. Magu, no más. Sacá, se lo moco el hueón. Yo, yo siempre pregunté por usted como animador de viña, güey. No esperaba menos de ti, pues, Jean-Philippe Tetón. Compadre, lo felicito. Ya, pero no me voy a pedir mucho que hoy día comí por otro, ya te un poquito prendí, güey. Por favor, ¿eh? Oiga, pero cuéntenos, ¿cómo se dio cuenta que se le venía encima esa gran responsabilidad? Cuando ella me dijo... Mi amor, estoy con atraso. Caché que la cosa olía a pañales, güey, chito. No me refiero a eso, a la cachada de hijos que tiene usted. Me refiero... Y todos con la misma, ¿eh? Sí, pero con... Pero con distintas mamás. Me refiero a lo... Es que la que me la hace una, no me la hace dos veces, señor. Me refiero a la responsabilidad de ser animador del Festival de Viña del Mar. ¿Y por qué te voy tan nervioso, güey? Porque no sé, estoy como piñera. ¿Te falta ser así, güey? Le pregunto por la responsabilidad de ser Festival de Viña del Mar. Oye, ¿cuándo se pasó, más imitadores? Bueno, Kramer, hágate con cuidado, guachito. Tenés pega aquí, un serrucho de este porte. Ya, pues, ¿cómo se tomó la responsabilidad? ¿Cómo se lo tomó? Me lo tomé bien cabezón, con tres hielos y al seco. Sin pajita, porque está muy cansado. Oiga, ya pues, dígame lo primero que pensó cuando subo aquí al Festival de Viña del Mar. Pensé, cresta, hay que pagar peaje. ¡Qué cagado! ¡Qué cagado! Alex Hernández. Oiga, Charlie, ya que estamos hablando del Festival de Viña, le teme al monstruo, ¿no? Mira, te voy a responder a tu preguntación. ¿Debo recordarle? No, 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 tiene el libreto antiguo este, güeyono. Pásenle el libreto nuevo. No, güeyono, es el libreto antiguo, güeyono. No, una corrección, güeyono. Charlie Babulaki, 2008. No, señor, no, no, es otro libreto. Festival de Peralillo. ¿Le tiene miedo al monstruo? No le tengo miedo al monstruo, señor, porque ya ha salido con Felipe Avello varias veces. Oiga, me metan para esto, para este Benjamin. Y por Miuma, por lo mismo nomás. Y con el libreto antiguo. Por los 12 millones mensuales. Y con un libreto del 2008. Del 2008, más encima, güeyono. Por favor. Y por fiando, más encima. Agradecemos a Motel Sebastián Piñera para pegarse los mejores porrazos. Y por radio también, ¿no? Sí, por supuesto que estamos haciendo radio. Estamos saliendo también por radio El Peo del Olor, radio Los Porotos de Cumpeo, radio Fernando Narcón de Coigüeco, y radio El Chico Mesa de Puta Endo. A lo que queremos ir ahora a usted. A ver si nos trajeron, güeyono, a ver si nosotros. Usted es como animador del Festival de Villa del Mar, por favor. Poco hace serio, por favor, señor, ya. Este programa no es bueno, ya. Que usted me hace reír con su libreto revenido. Y mientras al otro cual no me diga ni una cosa, yo tampoco digo nada. Estamos repitiendo el libreto, Claudio. Eso se lo va a hablar en el equipo. Oiga, ahora como animador de Villa del Mar, díganos, por favor, uno de esos pensamientos clásicos que tiene usted. Absolutamente. Ah, estos son bonitos. Les voy a dedicarles este pensamiento festivalero que hice más o menos así, genitales. Enchúfate vos, Plachite Campo. Una gaviota de oro te puede hacerte feliz. Una diuca de carne te puede hacerte gozar. ¡Gaviota! 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 ¡Gaviota!